Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Soy Jared San Juan, arquitecto del Grupo Inmobiliario Comuna 16. Amigos, les comento que hoy me encuentro en San Raimundo Halpan. A mis espaldas justamente tenemos esta casa a la venta. Les quiero comentar amigos que justamente en esta zona tenemos dos casas en venta. Como pueden ver ustedes, esa es la primera y a unos pasos se encuentra la segunda casa. Si ustedes quieren ver el otro video, les voy a dejar aquí el link para que vayan y vean este video. Me encuentro muy cerca del boulevard Hinojosa que se encuentra a mis espaldas. Pueden observar. Y por esta zona justamente nos conduce hacia Cojo y hacia el centro de la ciudad de Oaxaca. Les comento que aproximadamente estamos a 20 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca. Bien amigos, justamente en este lugar, como les comento, tenemos esta casa a la venta. Pueden observar que ya tenemos el servicio de luz eléctrica en esta zona. Ya va a hacerse justamente esta casa. Vamos a ingresar para que les muestre un poco de la casa. Solamente les voy a mostrar el exterior, ya que actualmente esta casa se encuentra en renta. Vamos a pasar amigos. Bien, nos recibe este portón y justamente podemos ver la casa que tenemos aquí enfrente. Tenemos ahí la puerta del acceso principal y justamente los espacios de sala, cocina, comedor y dos recámaras que tiene esta propiedad. En esta parte tenemos la cisterna que abastece de agua a la casa. Y por esa parte podemos observar también que tenemos el área verde. Bien amigos, si ustedes desean información sobre esta propiedad, se pueden contactar con nosotros a nuestro WhatsApp y con gusto les proporcionamos la información completa. También si quieren venir a conocer esta casa físicamente, podemos agendar una fecha y con gusto venimos a mostrarles la propiedad. Finalmente los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok nos encuentran como Comuna 16. Bien amigos, me despido por el momento. Soy Jared San Juan, arquitecto del grupo inmobiliario Comuna 16 y les estoy mostrando esta casa que tenemos a la venta aquí en San Raimundo Jalpan, en la ciudad de Oaxaca. Nos vemos en el siguiente video amigos, donde compartiré con ustedes una casa nueva.